Yo soy Ruben2tNT y este es el episodio 13 de la guía de Pokémon Diamante en el cual vamos a intentar conseguir la segunda medalla de la región de Sino en el gimnasio Pokémon de Ciudad Betusta. Gimnasio Pokémon de Ciudad Betusta, líder Gardenia, maestra de Pokémon de tipo planta, porque necesitamos la medalla para poder utilizar el movimiento corte fuera de combate. Lo que no recuerdo es si al final le enseñé corte a alguno de los Pokémon del equipo. Sí, Badiouf aprendió corte. ¡Ey! ¡Hola! ¿Qué tal, joven promesa? Eso mismo le dije a un chico que pasó por aquí zumbando hace un rato. La líder de este gimnasio, Gardenia, utiliza Pokémon de tipo planta. Como ya sabes, ese tipo de Pokémon detesta el fuego. ¿Qué despiste si primero debería o debía hablarte del gimnasio? No podrás retar a la líder hasta que no encuentres y venzas a los entrenadores que están escondidos. No es tarea fácil, pero seguro que te viene bien como entrenamiento. En mi gimnasio nadie puede enfrentarse al líder, o sea, a mí, hasta que no haya derrotado a los demás. Te estaré esperando. Empieza el reto y buena suerte. Voy a subir a Luxio a nivel 19 y después utilizaré a Chinchar y a Starabia. Porque como límite está el nivel 22. No veo a ningún entrenador. ¿Cómo me has encontrado? Luchemos pues, porque he visto algo raro en el árbol. Un desafío a manos de Chica Carolina, que tiene dos Pokémon. El primero es Cherui. Nivel 15. Vamos a ver... Cuánto daño... Hace Chispa. Estaba comprobando si Chispa era físico o especial. No es muy eficaz y le hace bastante daño. Además, le paraliza. Drenadoras. Ahora comprobaré el daño que hace Mordisco. Vale, le hace más daño Mordisco. Placaje. Las Drenadoras restan vida a Luxio. Mordisco... Placaje. Creo que el Mordisco lo debilita al Cherubi. Y ahora voy a cambiar porque no sé si las Drenadoras siguen activas, aunque se haya debilitado el Cherubi. Roselia. Vamos con Chinchar. Que ya dije que hasta el nivel 23 no iba a evolucionar. Asquash... Asquash... Le quita... Algo menos... De media vida. El Mega Agotar le quita 10 puntos de salud. A Chinchar... Asquash... Se quema el Roselia... Aunque haga... Mega Agotar... Perfecto. Ha utilizado Paralizador y falla. Asquash... Y... Ya está el combate. Se debilita el Roselia... Y nivel 16 para Chinchar. Sube al 16... Y... No al 17, pero... Vamos a cancelar la evolución... Por el momento... Creo que el siguiente entrenador está más abajo. Pasando dos Pedruscos. Vamos a pasar los... Dos... Pedruscos... Y ahí está. Vale. Nos van a dar pistas de dónde están los demás. Mi Pokémon de tipo planta puede realizar ataques especiales muy potentes. No ganarás fácilmente. Vamos a ver... Qué Pokémon de tipo planta... Tiene. Tres. La señorita Aroma Pectunia. El primero es Batyud. Nivel 14. De un par de mordiscos... Debería ser suficiente. Y encima retrocede... Por lo tanto, perfecto. Se debilita Batyud. Experiencia Paraluxio. Otro. El único problema es que... El último Pokémon de esta entrenadora sea Roselia. Mordisco. Retrocede. Y mordisco. Se debilita el Batyud. Y no. Tiene tres Batyud. Digo, a lo mejor al tener dos Batyud el otro Pokémon es Roselia, pero no. Mordisco. Y en todos los combates ha sucedido lo mismo. Se debilita el Batyud. Y Luxio a nivel 19. Y por suerte, ahora que ha acabado el combate lo voy a decir, no lo quería decir durante el combate por si pasaba. Bueno. Ha estado bien. Una pista sobre la siguiente entrenadora. Está escondida tras tres árboles. Suerte. Lo que estaba diciendo que no quería decir es que no ha saltado la habilidad de sus Batyud. Por si tuvieran punto tóxico porque, por suerte, no han golpeado. Bueno, no han golpeado. Pueden venenar. No ha saltado. A lo mejor no tenían punto tóxico. Punto tóxico se activa cuando el rival golpea. En este caso, cuando Luxio ha golpeado a los Batyud. Por suerte, no ha saltado la habilidad. Mientras que toque tóxico, que es la otra habilidad, envenena o tiene posibilidades de envenenar cuando es el Pokémon con la habilidad el que golpea al rival. Ha dicho que detrás de tres árboles. De tres árboles. Vamos a buscar... Tres árboles. Ahí está, ya la he visto. Supongo que, aun intentándolo, el aroma de las flores no puede ocultarse. Por lo tanto, hay que ir en orden en este gimnasio. Hay que encontrar primero a la entrenadora para que te diga dónde está la segunda y así encontrar al resto. Turwig es el Pokémon que envía la señorita aroma a la que nos estábamos enfrentando. Y vamos con el Asquash de Chinchar. Si no le quema, voy a necesitar otro Asquash casi con total seguridad. Hoja afilada. No es muy eficaz. Asquash. Y voy a necesitar un tercer Asquash. Hoja afilada. Y ahora Asquash. Para debilitar al único Pokémon de esta entrenadora. Se debilita el Turwig. Experiencia para Chinchar. Nivel 17. Intenta prender rueda fuego. Me parece que... Es... Movimiento de categoría física. Aun así se lo voy a enseñar. Sesenta... Me voy a quitar Malicioso. Aunque sea... De categoría física. Derrotamos a la señorita Aroma Hortensia. Y... De nuevo a cancelar la evolución de Chinchar. La evolución se ha detenido. Tu siguiente adversario... Te espera junto a 4 plantas con flores. Chinchar puede debilitar al próximo Pokémon con rueda fuego. Tiene... 27 de ataque y 30 de ataque especial. 4 flores aquí. Por aquí debería... Aquí está. Me has encontrado. Será un placer combatir contigo. Creo que es... La última entrenadora... Antes de que aparezca la líder. La modelo... Larea. Que solo tiene un Pokémon y es Roselia. No sé si el rueda fuego será suficiente para debilitar a Roselia. Lucha... Rueda fuego... El nuevo ataque que ha aprendido... Chinchar... Sí. Ha sido suficiente para debilitar a Roselia. Digo, sube al 18. No hay problema porque como he dicho el límite está a nivel 22. Sí, efectivamente era la última entrenadora. Ya está la líder. Bueno, pues ya solo te queda nuestra líder. Vamos, prueba sin miedo. Voy a poner a Roselia... Bueno, en este caso a Roselia. A Badiouz. Que tiene que evolucionar a Roselia por felicidad. En el primer puesto del equipo. En lo que damos a curar al centro Pokémon y volvemos al gimnasio. Y vamos a ver si podemos conseguir la medalla. Porque... La gente que había en el gimnasio no nos ha complicado prácticamente nada. Entre Luxio y... Chinchar... Han acabado con los ayudantes... O en este caso con las ayudantes y aprendices de Gardenia. Porque todas serían entrenadoras. Vamos de nuevo al gimnasio. Y no sé si empezar con Chinchar o con... Estarabia. Tengo... Esa pequeña duda. Bueno. Antes de nada vamos a activar... Las animaciones de combate. Y voy a empezar con Chinchar. A muy malas también puedo utilizar a Luxio o incluso a Badiouz. Celos no es tan recomendable en este gimnasio. Sí que me has hecho esperar. Soy Gardenia, la líder del gimnasio de Betusta y maestra de tipo planta. Desde que te vi, supe que conseguirías llegar hasta mí. Y acerté con mi corazonada. Desprendes cierto... O cierta aura de triunfo. Seguro que nos vamos a divertir. Demos paso al combate. Pues vamos a combatir por la segunda medalla de la región de Shino. En este caso contra la líder de Gardenia que tiene tres Pokémon y el primero es Cherubi. Bueno. No creo que haya problema. El Rueda Fuego debería debilitarlo aunque es nivel 19. Tiene dos niveles más que Chinchar. Rueda Fuego. Bueno, un Ascuas lo debilita. Yerbalazo que beneficia que sea Chinchar porque no pesa mucho. Por lo tanto no le hace mucho daño. Se debilita el Cherubi. Pensaba que iba a utilizar una poción. Nivel 18 para Chinchar. Turwiz. No debería haber problemas. Y no es su Pokémon más fuerte. Rueda Fuego. De dos debería debilitarse porque si antes el Turwiz anterior ha necesitado tres Ascuas. Siguen utilizando Yerbalazo que no le hace mucho daño. Y otro Rueda Fuego. Puede Chinchar con el gimnasio él solo. Bueno, en este caso con la líder. Y ahora queda Roserade. El último Pokémon de... La líder Gardenia. Que tiene que estar a nivel 22. Creo que dos Ruedas Fuego. Se debilitaría. Picotazo venenoso. Es más rápido. Y envenena a Chinchar al primer golpe. De dos Ruedas Fuego se debilita. Bueno, no porque tiene la Valla Cidra. A no ser que caiga un crítico. Hoja mágica. Se debilita a Chinchar. El ataque ala de Staravia lo debilita. Le bajamos el ataque para reducir el daño de... El picotazo venenoso. Utiliza hoja mágica. Vale. Ataque ala. No sé si va a utilizar poción. Me la voy a jugar. Super poción. Ataque ala. No aguanta por... No aguanta por... No, no lo aguanta. Creo que no aguanta otro... Hoja mágica. Ataque rápido. Picotazo venenoso. ¡Venga! Dos picotazos venenosos seguidos y envenena en los dos. Ataque rápido. Hierbarazo. Va a debilitarlo. O la hierbarazo o el veneno. Si no me hubiera envenenado, seguramente Staravia lo hubiera aguantado. Bueno, voy a sacar a Badiouz para que reciba la experiencia a ver si hay suerte y evoluciona. Corte. Por suerte a Badiouz no lo puede envenenar, pero sí le puede dar un golpe crítico. No falla el corte y Badiouz debilita a su forma final. Y bastante experiencia para Badiouz. Nivel 17. Pensaba que iba a subir hasta el 18. Increíble. Eres sensacional, ¿eh? Ganamos el dinero respectivo por vencer. Que no va a evolucionar por el momento. Chinchar. Y Badiouz por el momento no evoluciona. Creo que ya te lo he dicho, pero lo reitero. Eres muy fuerte. Supongo que te habrá costado lo tuyo, que tu equipo Pokémon llegara a tanto. En mi opinión, eso demuestra tu cariño y entrega. Y en reconocimiento a tu esfuerzo, aquí tienes tu premio. Nos entrega la medalla Bosque. Y ahora que tienes la medalla Bosque, podrás utilizar la máquina Oculta Corte cuando no estés combatiendo. Como ya tienes dos medallas de gimnasio, los Pokémon recibidos en un intercambio te obedecerán hasta el nivel 30. Tengo algo más para ti, un regalo de mi parte. ¿Y el balazo? De momento, no sé si Badiouz lo puede aprender, pero... Lo pueden aprender Chinchar y Badiouz. Curioso que un Pokémon de tipo fuego pueda aprender un movimiento como... ...y el balazo. Sí. Sí, sí puede. Me ha sorprendido bastante. Digo, a ver si me he equivocado de Pokémon, pero no. Se me ha olvidado poner a Badiouz como primer Pokémon del equipo ya. Poco va a hacer, pero bueno. En lo que vamos a curar al equipo y al edificio galaxia, ahora que podemos utilizar corte fuera de combate... ...hara algo para que siga subiendo e incrementando su felicidad. Y lo único es que tiene que evolucionar por el día, aparte de tener el máximo de felicidad. Vamos a utilizar corte porque creo que... Sí, había un objeto fuera del edificio... ...pero se requería corte. A ver... ...qué es lo que hay. Hola MT-46, ladrón. Y... ...veremos a ver... ...si hay algo más... ...no. Parece que no. Digo, por si hubiera... ...ahí en ese hueco algo oculto, pero... ...parece que no hay nada. Este mundo no nos interesa. Tenemos la vista puesta más allá. Y llena de libros y fotografías de colecciones Pokémon. Exactamente. Dice... Sí. Libros y colecciones de fotografías de Pokémon. Combate doble. Te doy la bienvenida a las instalaciones del equipo Galaxia. ¿Has venido a donar a tus Pokémon? ¿No? Pues sal de nuestra propiedad. ¿O quieres que empleemos la fuerza como con el dueño de la tienda de bicis? Vamos a combatir con Badiouz y Celos, porque ahora mismo son los dos Pokémon... Bueno, Celos... ...tiene menos nivel. Badiouz no lo sé. Estamos reuniendo Pokémon para una misión sorprendente. No te entrometas. Lo siento, pero el equipo Galaxia no acepta a niños como miembros. Bueno, a ver qué tienen los reclutas. Warpel y Zubat. Creo que no ha sido lo mejor. Sí. Porque Staravia también está a nivel 17. Por lo tanto, Celos es el Pokémon con menos nivel del equipo. Luego Badiouz y Staravia. Chinchara a nivel 18. Y Luxio al 19. Paralizador a Zubat. E Hidropulso al Warpel. Hidropulso al Warpel. El Zubat utiliza Impresionar. Y el Warpel ha utilizado Disparo de Mora para bajar la velocidad de Badiouz. Lo que no sé si ahora va a ser más rápido. Celos. Corte al Warpel. E Hidropulso al Zubat. No, sigue siendo más rápido Badiouz. Golpea con corte. Y debilita a Warpel. Nivel 18 para Badiouz. Experiencia para Celos. Hidropulso de Celos. Y confunde al Zubat. Que además se golpea a sí mismo. ¿Qué más tienen? Cascun. Va a dar bastante experiencia al ser un Cascun. Corte al Zubat. Y Hidropulso al Cascun. Que no sé si va a utilizar Fortaleza o... Ah, pensaba que el corte lo debilitaba. Hidropulso al Cascun. Fortaleza, bien. Si el Cascun va a utilizar Fortaleza no hay problema. Y el Zubat se golpea dos veces por la confusión. Y se acaba debilitando. Experiencia para Badiouz. Experiencia para Celos. Hidropulso. Y Hidropulso. Corte a Cascun. E Hidropulso. Pensaba que alguno de los ataques de Celos podía golpear a los dos. Arañazo. Corte que no falla y debilita. Ah no, no debilita. Bueno, es verdad que ha utilizado Fortaleza. Digo, ¿por qué le ha quitado tan poco? Pero el Hidropulso sí que le hace bastante daño a Glameau. Que ahora mismo es el más peligroso. Ahora utiliza el Arañazo en Celos. El corte de Badiouz. Se debilita Cascun. Más experiencia. Pensaba que daría algo más. E Hidropulso para debilitar a Glameau. Que es el que más experiencia ha dado. Vencemos a los reclutas. Parece que me han zurrado bien. Pero si eres muy joven. Ganamos algo de dinero por vencer. Y aún no ha llegado al máximo de felicidad Badiouz para poder evolucionar. Lo que voy a hacer es curar al equipo Pokémon y dejar lo que queda de este edificio galaxia para el próximo episodio. En el que veremos si Badiouz alcanza la felicidad suficiente para evolucionar. O Chinchariega al nivel al que aprende Maquinación y evoluciona a Monferno. Se restaura la salud del equipo. Y yo dejo este episodio por aquí. Gracias por verlo. Podéis darle a like si os ha gustado. Favoritos y os ha encantado. También podéis suscribiros al canal. Dejarme preguntas, dudas, opinas y sugerencias en la caja de comentarios. Y nos vemos en el próximo episodio. Adiós.